Accidente de ser una... Miguero es un lugar donde pase lo que pase, te haremos sentir bien. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Buenos noches! ¡Bienvenidos! ¡Gracias, gracias! ¡Bienvenidos a Lormiguero! Relájate, estamos felices. Esta noche están con nosotros... ...Rafaela Carrá y Bob Sinclair. Y esta noche también estará con nosotros... ...Marron. Y a la magia... ...Luis Piedraíta. Gran programa y ahora llega la información morada. Esto es... ...Hormiguero News. ¡Buenas noches, Pablo! ¡Buenas noches, Pablo! ¡Buenas noches, Francas! ¡Felices! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, el tema del día es que las muletas del rey han causado furor. Se han agotado. El rey crea ya más tendencia que París Hilton, por lo visto. Y para los que no hayan visto las imágenes, son estas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pim, pim, pim! Macho, el pito de estas muletas es el último que van a escuchar muchos osos. ¡Ah! ¡Ah! Pues el rey ha dicho, oye, está un poco cabreado, ¿sabes? Porque dice, oye, mucho dulce, mucho claxon, pero ¿de dónde están la brebotella? ¿Sabes? Porque también lo querían. Bueno, y en otro orden de cosas, el Partido Popular acusa a las autonomías gobernadas por el PSOE de mentir en las cuentas. Rajoy dice que Zapatero tiene que hablar ya a calzón quitado. ¡Vaya, a calzón quitado, eh! Parece que Rajoy quiere promocionar el pepino español. ¡No! Veamos el momento. Yo creo que se puede cumplir el objetivo de déficit de este año si todos somos leales y si el gobierno habla a calzón quitado con las comunidades autónomas y da un horizonte... Eh, no, no. De eso nada, Mariano. Yo el pepino no lo enseño. ...y el Partido Popular está ahí porque esto es lo que necesita España y esto es lo que nos demandan los españoles. ¡Aplausos! 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 ¡Qué aplauso tan lágrido, ¿verdad? ¡Clap, clap, 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 clap! Muy bien, Mariano, muy bien. Bueno, Rafa Nadal ha estado en Euro Disney celebrando el triunfo en Roland Garros a pesar de lo mal que le han tratado al público francés. Sí, la verdad es que en Euro Disney había muchos perros de Disney, lo que se conoce como plutos franceses. Oye, por Pablete, Pablete... ¿Qué? Llevame a Euro Disney, macho, que me han dicho que es como Terra Mítica pero sin pérdidas, macho, que está genial. ¡Ja, ja! Tiene que ser eso, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me encantaría. No, la verdad es que con Miki tuvo mucha química y quiso echarle una mano, mirad. A ver... ¡Hombre! ¡Ja, ja! ¡Gracias, Nadal! ¡Me estaba matando! ¡Más noticias! Europa propone una ayuda de sólo 150 millones de euros para los agricultores afectados por el pepino. Y mientras... Bueno, si ya sabéis que Alemania anda más perdida que un piojo en la espalda de Cándido Méndez. Nos encuentran ellos ahí. Y nosotros, por supuesto, seguimos apoyando el pepino español. ¡We are pepino! ¡Ahí está! ¡Gracias! Oh, we are pepino, los alemanes que se lo metan por el mojino, pepino español, tomará la ensaladilla, y si te sobra te haces una mascarilla. Oh, we are the world, we are pepino, somos muy sanos, te cuidamos bien en el destino, we are the world, we are pepino, los alemanes que se lo metan por el mojino. ¡Oh, gente! Bueno, descansad un rato, amigos. Hoy es un día especial en El Hormiguero, han venido a divertirse Rafael Acarra y Bob Sinclair. ¡Gracias! 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 Pero bueno, yo te entiendo, entiendo que querías darle un aire nuevo y tal, entonces claro, has quitado la parte del... Claro, pero es que a mí esa canción, esa parte me encanta porque me recuerda cuando falleció a mi tío porque le estalló un ventrilo y los juguetes del corazón, ¿sabes? Me acuerdo mucho de él. ¡Por favor! ¡Ja! ¡Ja! Oye, eh... Estas hormigas, eh... ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Ya estáis ligando? A mí no me tiren el pincito, guapa, que me enciendan la vida. Oye, Rafaela, ¿creéis? Hay algo que me gusta, bueno, en todas tus canciones hablas mucho del sexo, de hacer el amor, que es algo realmente sensacional. Fuiste muy transgresora en... En su época. En su época. Yo recuerdo, voy a cambiar un poco de tema, pero yo recuerdo que tú hiciste la canción 5353456 dedicada a la masturbación femenina. ¡No! En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque hablaba de... Porque no esperaba, es una chica que esperaba una llamada de su chico, pero no llega. ¡Nunca! ¡No, no! No me lo haría, Pablo. ¡Dónde te la ves! ¡Dónde te la ves! ¡Dónde te la ves! Cuando dice que tú no estás... ¡Na, na, 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 na! Y entonces empieza a jugar con el dedo. Ella empieza a jugar con el dedo sin esperar al otro. Y dices, mi dedo está más enrojecido. Enrojecido. ¡Ah, ah, ah! Tú, hormiga, no escuches, por favor. ¡No te rías! Está vuelta de vuelta. Rafaela, no, pero tú, tú, dime una cosa. ¿Tú crees que en esa teoría que dice que un hombre que no sabe bailar tampoco es muy bueno en la cama? ¿En hacer el amor? No, depende. Pero cuando bailas, si se mueve con, digamos así, con elegancia y está suelto y está convencido, está bien. Si se mueve raro, mejor que no se mueva. ¿Por qué no te da... Mejor que te he dicho. ¿Tú qué opinas de esto? Tú eres disyokey, que como todo el mundo sabe, es una excusa para ligar, es un trabajo. ¡Ah! Los jóvenes miraban alante y yo me voy a dedicar a ello. Oye, Rafaela, no puedo seguir sin decírtelo. Estás bellísima. Yo te digo muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Señor, haces muy bien. Cuéntanos tus secretos. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué haces? ¿Queremos copiar? Primero, no voy al quirófano porque si se acerca demasiado la telecámara, se ve que tengo arruguitas y cosas así. Ajá. Segundo, no ha dado bastante. En suma, hago el amor. Yo te voy a decir lo que es. Es una bellísima persona. Por dentro. ¿Entiendes lo que digo? Distingue las buenas vibraciones. Es cierto, es cierto. No puedo tocarte. No, porque tiene el pelo tan misterioso hecho a propósito. No, no, no. Puedes tocarme, no te preocupes. Vaya, vaya, vaya. Y ahora que hablas del pelo, tu pelo, yo no sé si esto es cierto, porque eres famosa en el mundo entero, entonces dicen todo tipo de cosas. No sé si es cierto, pero he leído en Internet que tú en realidad tienes el pelo rizado. Sí. ¿Qué? Sí, pero sí. Yo quiero hacer esta confesión. ¡Exclusiva mundial! ¡Madre mía! Yo tengo el... Desde cuando me tiño el pelo, se ha rizado y parezco una leona, si lo dejo suelto como en verano. Y de vez en cuando me fotografían que parezco una bruja. Pero luego han inventado la plancha. Ah. No la plancha de hacer boquerones. Entonces con la plancha parezco una mujer. No, no. Es lo que soy una mujer. ¿El alisado japonés o...? No, es normal, lo corriente. ¿Cada cuántos días? No, cada vez que me sirve. Si no me... ¿Más a ti qué te importa? No, no. ¡Ja, ja! Muy bien. Está bien. Pues qué, a ver. Oye, ella tiene todo el derecho a teñirte. No, porque me interesa. Si tú te teñes la barba, ella se puede teñir el pelo. Claro, no, porque yo un verano me dijo uno, mira, si eres feo, lo mejor es que te dejes el pelo largo. Entonces esto me lo dijo un amigo y digo, pues igual me dejo el pelo largo. Y yo empecé a decirme todo el mundo, no, no, porque tienes el pelo como el león de la metro. Entonces... Exacto, yo también. Mira, ¿por qué tu barba es rojiza y el pelo castaño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ves, ahí ya está! Ahora que lo estás mirando de cerca. Y pendiga, y pendiga por ahí. Porque soy de tres colores. Esto, en realidad... Ojos verdes, rojo la barbilla. Y hay partes de mi cuerpo que el pelo es negro. ¿Cuáles de ellas? ¿Para qué quieres saber de mi pelo? ¡Ah! 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 Bueno, Bob, explícanos un poco. Tú dices que tu trabajo es seducir con la música. ¿Qué es lo que te seduce a ti de Rafael Acarra? ¿Por qué has elegido? Entre todas las posibilidades que tenías, dices, escojo a Rafaela, escojo esta canción. Elijo primero la música. He llegado a la música reciclando los sonidos. No sabía componer música hace 15 años. Por lo tanto, mezclaba muchos discos de jazz, de fan, y tengo dos álbumes de Rafaela, Rafaela y Fiesta. Y esa canción, Fala Amor y Comincha Tú, era ese sonido que repetía, era como un vals. Y me apetecía ponerlo en todos los clubes del mundo. Y si yo tenía una nariz muy ancha, más de la que tengo, y tenía la cara un poco perdida, pendiente abajo, ¿qué hacías tú? Pero no eres así, por lo tanto, no vamos a discutirlo. ¿En el disco está tu foto? No, 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 en absoluto. Son 30 años que esta fotografía, esta vieja, entonces a lo mejor había envejecido mal, pero él ha confiado. ¿Pero qué va? ¿Qué estás? No lo sabía él. ¿Sabes cómo se llama la sincronización? Sí. Sincronicidad. La otra legión, tú. Sincronicidad. La vibración. La vibración entre la gente. No haces nada desde hace 5, 6, 7 años. Dices que no a todo. ¿Y por qué me has dicho que sí a mí? Ah, ah, contesta eso, contesta eso. Contéstalo, contéstalo tú. No, yo no sé, porque has vuelto de repente, estábamos todos esperándote. Porque me ha convencido, primero, su fama mundial, y digo, no se puede equivocar esta vez, si tiene tantos éxitos, se va a equivocar conmigo, le gusta la canción, ha sido un honor para mí, y luego, porque me daba curiosidad, y cuando lo he conocido, es raro que yo haga esto, tiene razón, y yo digo, casi siempre no, que es una forma de salvarse en la vida. Entonces, he dicho, bueno, yo me dejo llevar por tu talento, porque él dirige desde las fotografías, todo, todo, y entonces he dicho, bueno, confío en este chico que tiene un temperamento, digamos así, seguro. A mí no me gusta la gente que tiene muchas dudas, un poco de dudas la tenemos todos, pero de vez en cuando tú dices, ok, hoy tengo dudas, mañana lo hago, y punto, final. Y vamos a ver qué pasa. Ya está, y el resultado es este. Sois dos personas admiradas en el mundo entero, pero también, a la vez, esto siempre es curioso, admiráis a otras personas, que esto siempre es fantástico. Me han dicho, Bob, que uno de tus ídolos es Hugh Hefner, el creador de Playboy. Y me pregunto por qué. ¿Qué es eso por qué? ¿Por qué? Creo que Hugh Hefner es un poco nuestro maestro, maestro de todos. Ha hecho una mujer que sea sublime desde hace más de 50 años, se inventó un magazine que habló de todo, desde finales de los años 50, de sexo, de tabúes en Estados Unidos, en el SIDA, los homosexuales, y hablo de todo, y por eso tengo muchísima admiración hacia él. Sí, porque tiene tantas fans y liga mucho. Y hablando de romper tabúes, no puedo dejar pasar, Rafaela, una cosa, tu valor, que es una de las cosas que admiramos todos de ti, porque tú fuiste la primera mujer en televisión en Italia que enseñó el ombligo. Sí. Soy vos. El ombligo. Está sorprendida, hormiga. Hombre, la verdad que sí, porque... Se acordaba más de la de Sabrina este, ¿sabes? Sí, la verdad que se me quedó mal. No, Sabrina, no, pero... No, Sabrina era algo más arriba. Pero jugaba también, ¿eh? Sabrina fue un descuido, tal vez intencionado, pero lo tuyo fue algo de valor, y te censuró el Papa, creo que... No, el Papa no se ocupaba de mí, seguro. ¿Te pixelaron el ombligo? No, pero la parte, digamos así, un poco católica, sí me censuraron, pero luego, cuando han descubierto que las monjas con los niños bailaban el tucatuca, luego han dicho, no, no, bueno, dejamos que lo haga tranquila, porque nunca he sido vulgar, entonces lo hacía con una ironía, que las mujeres están siempre de mi parte, por esto, por este motivo yo creo que se puede hacer todo con gracia, con naturaleza, con... siendo suelta, ¿no? Ajá. Oye, es muy interesante lo que dices, y no quiero perder el hilo de la admiración, porque tú precisamente, de las personas que dices que admiras mucho, eres una de las pocas personas que ha entrevistado a la Madre Teresa de Calcuta. Ah, sí, sí. ¿Y qué impresionó? Era un día tremendo para mí, ¿por qué? Sí, porque yo tenía una camisa ancha, con joyas, con la CRC aquí en las... Muñecas. Muñecas, gracias, en el cuello aquí, y me dicen, estaba en directa, en directo, y a última hora me dicen, viene Madre Teresa de Calcuta a verte. Ah, hoy, y estaba como una muñeca ancha, dedo, 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 nunca he estado con tantas cosas, porque era por la mañana, y entonces abre la puerta y entra este ser pequeño, así cojo, y yo quería pedirle perdón, porque no estaba prevista, Habíamos hecho una recaudación para un hospital que hacía cerca de Roma, y entonces, cuando he entrado yo me he sentido morir, tierra, trágame, que no soy tan como parezco, adentro soy un poco mejor, pero no he podido decírselo, porque ni me miraba como estaba vestida, le daba asco, probablemente. Simplemente. Entonces se sienta en el sofá, y empieza a rezar en inglés, con una voz así. Y yo he dicho, Dios, ayúdame a traducir, porque no se entendía nada, y estaba muerta. Digo, si alguien me ayuda, es mi ángel de la guarda, por favor. Y he traducido toda la plegaria, y ella me ha dicho gracias, al final, diciéndome, yo soy la persona que cuida los pobres de la pobreza. Y en este momento, verdaderamente yo, pero he sido, me moría, pero fue muy contenta. Piensa que es la única entrevista que ella ha dado en Italia, a mí, que tenía las mangas así. Pero fue todo absolutamente espiritual, y es un recuerdo fantástico, único en mi vida. Rafaela Carabón Sinclair, ¿tenéis algo? Hombre, por supuesto, claro, es que ¿sabes lo que pasa, Rafaela? Que aquí nosotros nos acordamos mucho de cuando hacías el juego del si fuera. Si fuera. ¿Te acuerdas? Si fuera. Si tú fueras Rafaela. Si yo fuera, claro. ¿Qué Rafaela serías? Pues sería una Rafaela con el pelo, Rita, todo por lo que sea. La natural. La natural sería una Rafaela. Como el yogurte. Pero ahora lo que queremos es que participes tú, porque siempre hacías tú el juego y la gente participaba. Pero ahora nosotros elegimos el personaje, y vos y tú tenéis, y Pablo, tú también puedes jugar si quieres. Tenéis que hacernos preguntas, de si fuera, y nosotros contestamos, tenéis que adivinar el personaje, ¿vale? Venga, vamos a ver. C'está, yo te lo explico. ¿Tú crees que hablo español corrientemente? Escucha, es muy difícil para mí, escucharlo hablar en francés, yo le respondo en un francés mediano, porque no lo hablo nunca, luego traducir, y lo traduzco en italiano, no, estoy en España, en español, demasiado complicado. Entonces ya no hablo más con él, punto. No te preocupes, sí, hombre, relájate, Rafaela, vamos a ver, ya hemos pensado un personaje, ¿eh? La gente en casa lo va a saber, pero vosotros no. La gente en casa ya lo sabe. Si tú fueras una flor, ¿qué flor serías? Un capullo, seguro, pero vamos, claramente. Esta persona sería un capullo, si fuese una flor. ¿Más vive esta persona? ¿Vive esta persona? Sí, 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 está viva. Venga, vamos, pregunta. Tócate, habla, tú. ¿Quieres la traducción aquí? Si tú y te, anda al limón. Si fueras un alimento? Un alimento. Sería un, seguramente, un pene, un pene con tomates secos, yo creo. Sí, quizás. Un pene. Un pene a la putanesca, probablemente. Una película. Gomorra, seguramente. Gomorra. Sí, porque es de la mafia. Ya empiezo a pensar, y no lo sé, se lo juro. Venga, una más, a ver si va a cierta. ¿Puedo decirlo? Sí, 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 si crees que lo sabes. Empieza por ese, su nombre. Sí, sí. Siempre ahí se va a caer. Sí, sí. A ver, venga, diga, a ver si aciertas. Se llama Silvio. Sí. Berlusconi. ¡Correcto! ¡Bravo, bravo, bravo! Rafaela, Bob, estamos deseando escuchar vuestra versión de Farla More en El Hormiguero. Y como queremos participar de vuestra fiesta, le he pedido a todo el público que, por favor, de su dinero se compre una peluca. ¿De su dinero? Sí, sí, de su dinero. Y todo el mundo, no sé si lo han hecho o no. ¿Os habéis comprado la peluca? ¡Sí! No me lo creo. Sí, sí, yo. A ver, poneros todos la peluca, yo también. Ey, yo no tengo. ¿Qué hago la leche? ¿Qué tal, Rafaela? Oye, pues te queda guay, Pablo, pareces el príncipe de Bekelaz. ¡Belísimo! ¡Belísimo! Por favor, llega el momento. Por favor, llega el momento. Chico con las gafas y la barba. Yo no tengo la barba. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Palabore, palabore, cominci tú. Ahí está, chupidón, chupidón. ¡Vamos!